¿Dónde se cae el show? Las venenosas palabras de Raquel Peña a Roberto Fulcar. Ya podemos ir titulando este capítulo de esa manera. Por cierto, que es increíble, señores, que los medios no se ponen de acuerdo, y yo debo sumarme a la confusión, porque es Fulcal o es Fulcar. Bueno, pues finalmente ya tuve que verificar la biografía del funcionario en cuestión y es Fulcar, Fulcar, no Fulcar, es Fulcar. Amén. Miren, las venenosas palabras de la vicepresidenta fueron cuando dijo, cuando dijo, oigan esto, cuando la funcionaria, entiéndase la vicepresidenta, dijo Fulcar, hiciste todo lo que pudiste en estos dos años de pandemia. Miren, ¿por qué esas palabras, por qué esa frase es venenosa? Bueno, señores, porque decir que tú hiciste todo lo que pudiste no es igual a afirmar que se hizo todo lo eficientemente posible en términos objetivos. Entiéndase, yo estoy señalando que tú hiciste lo que estaba a tu alcance, pero lo que estaba a tu alcance no era lo necesario para resolver el tema o para hacer un buen trabajo. Por eso sus palabras son venenosas. Eso de decir, hiciste lo que pudiste, lo que tú pudiste, lo que estaba dentro de tus facultades. Por eso es que en esas palabras hay veneno. Y capturó la atención y a la opinión pública no se le zafó el detalle de que Roberto Fulcar le pasó por el lado a la vicepresidenta y no la saludó. No la saludó, señores. Entonces, esta plataforma, bueno, el hermano canal impolíticamente correcto, porque hay que decir que donde se cae el show es una plataforma que se desprende de ahí, pero esa plataforma o un servidor fue el primero que en República Dominicana en un comentario señaló las diferencias. Primero quizás a modo de predicción y luego ya sobre la base de la certeza de ese enfrentamiento que venía entre Raquel Peña y el ministro Fulcar. Para nosotros eso era algo visible porque este ministro manejaba un presupuesto de más de 100 mil millones de pesos donde cualquier contrato, por pequeño que sea, representaba ganancias de millones. Y Raquel Peña es la representante de un grupo, del Grupo Económico de Santiago y ahora que lo había prometido en un video anterior, voy a revelar cuál es la importancia de que un grupo económico tenga a un representante suyo en el palacio. Miren, es cuestión de algo básico que se ha dado en la historia de República Dominicana y que se suele obviar que no se menciona, no por un asunto que carezca de importancia, sino porque es todo lo contrario. Allí reside la diferencia. Me refiero a la cercanía en el palacio. Señores, un presidente firma un decreto, una orden administrativa, etcétera, etcétera, pero ese presidente tiene la facultad en un interín de darle para atrás a ese decreto. Pero si usted tiene la persona que pueda una de dos o contrarrestar que un presidente le dé para atrás o motorizar que un presidente firme un decreto, pues entonces usted tiene lo que en economía se llama una ventaja competitiva. Raquel Peña está en el palacio resguardando los intereses de ese grupo, tratando de impedir que se eche para atrás un presupuesto, o más bien un decreto, o una firma presidencial que pueda afectar un proyecto X. Recordemos que el mismo presidente, Luis Abinader, o sea, a ese mismo presidente, nosotros lo vimos decir tras salir de la casa de Manuel Estrella, que se había comprometido con el empresario a darle el gol a unos proyectos que estaban estancados desde el gobierno pasado. Eso fue una imprudencia por parte del presidente porque eso reveló simplemente que Manuel Estrella y él se reunieron a temas de negocios. Y como son temas de negocios, entonces se cae de la mata, como se dice, que ellos no estaban ahí hablando de temas que tenían que ver directamente con el bien de la nación en sentido macro. Nada que ver con eso, señores. Entonces, por eso fue imprudente eso. Pero eso es una demostración de la necesidad que se tiene de que tú cuentes con una persona adentro, en la propia casa de gobierno. Usted dirá, bueno, pero eso es entonces lo que estaba buscando Lisandro Macarrulla. No exactamente, porque me he cansado de decir ya que Lisandro Macarrulla no estaba en el palacio protegiendo los intereses del grupo Bicini. Lisandro Macarrulla estaba en el palacio ya protegiendo los intereses de ese tinglado empresarial que él estaba estructurando, porque Lisandro Macarrulla vio eso como la oportunidad de su vida para terminar de posicionarse. Y cuando usted comienza a sentir el poder de esa forma, ya usted esos lazos que tenía con fulano, con vengano, que es mi hermano, que me ayudó, eso se va por el inodoro, señores. Entonces, Lisandro Macarrulla pasó por un proceso similar o igual al que hubiese pasado cualquier persona en su posición de poder en el palacio. Pero Raquel Peña es la vicepresidenta y Raquel Peña, al estar en el palacio, es una de las pocas personas que tiene la oportunidad de estar en el día a día, de tener comunicación con el presidente sin tener que hacer una cita. Nada que ver, yo sé. Por eso es importante tener a un lobista. Raquel Peña no está ahí como política, no. Raquel Peña está ahí como lobista de esos intereses. Por eso es importante tenerla. Y esa modalidad se inauguró con el segundo gobierno de Leónel Fernández en el año 2004, cuando él colocó o nombró candidato a la, a la, candidato no, cuando él nombró en el, en el palacio a Luis Miguel Bonetti, Luis Miguel Bonetti, como ministro administrativo de la presidencia, solo inmediatamente después de Danilo Medina, que era el ministro de la presidencia. La vuelta del cardenal, como le decían a Danilo Medina, en el primer gobierno de Leónel Fernández, porque la manera en la cual se manejaba, dejaba la percepción de que quien tenía el poder en el palacio era Danilo y no Leónel. Pero esa es otra historia que nosotros ya hemos contado en otros capítulos de las plataformas e incluso, ahora que recuerdo, le dedicamos un capítulo complejo. Las venenosas palabras de Raquel Peña, señores. Fulgar, existe todo lo que pudiste, hiciste todo lo que estuvo a tu alcance, que simplemente lo que delatan o lo que quieren decir es que tú hiciste lo que estaba dentro de tus facultades. Pero hoy tú no sigues en el cargo porque lo que estaba dentro de tus facultades no fue suficiente para ser eficiente y justificar que tú te quedes. Por eso esas palabras son venenosas. Y el que está ahora, que ya lo he dicho, lo dije en otra ocasión, Don Ángel Hernández, profesional, probo del sector de la educación, empresario también de ese mismo ámbito, es una persona que está destinada a jugar los intereses del Grupo de Santiago dentro del Ministerio de Educación. Señores, hay que saber no solo leer, sino también escuchar entre líneas cuando se trata de la política y el juego de poder. Esto es donde se cae el show contenidos. Estamos activos por acá, así que gracias por la atención que nos han prestado. Caramba, comenten, comenten, compartan, den like y suscríbanse. A esta plataforma también del Grupo Impolíticamente Correcto.